La mesma flor, negro a muerte, aquí el síndrome en esas fronteras suor, su restauración, comportó las redes que danos en el amor, si en algún momento quedaron besos hoyos a ilusión, no me canso de soñar, que el candos haya o sol a playa limpiará, que apagó en el televisor, que en el pantalón no para de chorar, nunca más, nunca más, amaré a canarias los piratazas.